Vamos a hacer el juego de la carretera peligrosa, consiste en dos equipos, uno para ser los corredores, otro para ser los lanzadores. El objetivo del juego es llegar de un extremo a otro, más que el equipo contrario, y ahí organizándonos, ¿vale? Rojo, verde, 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 rojo. Los rojos son los lanzadores. Yo iré cambiando, ¿vale? Los rojos son los dos. En los extremos, ¿vale? Están deslizados. El campo está deslizado por los tonos. Los extremos van a ser solo de los rojos. ¿Ahora qué van a ser los lanzadores? El campo consiste en que los lanzadores van a tener que intentar al equipo de los corredores que van a intentar llegar a un estreno a otro a otro. Cuando los lleguen, si yo soy un lanzador y tenemos al corredor, el corredor debe de sentarse y hasta la próxima hora no puede cualquier tipo. ¿Vale? Cuando llegue el deber de llegar a todos los corredores a un estreno, para poder salir a la segunda oleada. El punto es cuando llegue a un estreno. Llega el estreno y sale otra vez. Si me quema, me quedo sentado y cuando sea la segunda oleada me puede sacar otro punto. ¿Vale? Vamos a ir allí, ¿vale? Tú vas, si te dan valor a los lanzadores que van a estar los entrenos con el balón, tú coges trescientas y ya no participa en esa oleada. Si coges, estás quemado igualmente, ¿vale? Si los balones se quedan dentro del campo, entramos los lanzadores, nos salimos y nos hemos tirado, ¿vale? Nos esperamos que la limitación de ellos para afuera van a ser los lanzadores. ¿Tanéis ahí los pelotos? Puedo irnos desde el espacio. El mínimo está ahí hasta recto, está ahí hasta recto, para allá no podéis pasar. Igual allí, límite, los dos colocan allí y para allá no pueden pasar. ¿Habéis sentido? Sí. Los corredores se colocan aquí y los lanzadores se colocan aquí. ¿Vale? 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 Aquí lo dejamos con una línea blanca así y los deshancidriendo. Sí, sí, a ver. ¡Bajando a la regla, eh! ¡Felicidades romántica! ¡Felicidades romántica! ¡Felicidades románticas! ¡Felicidades románticas! ¡Felicidades románticas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, chicos! Nos quedó un segundo, la primera vez. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Pásenlo a los favoritos. ¿Nos vemos ahora? ¡Las la semana! ¡Vamos! ¡Mas la semana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! Ahora, si nos quieren, acámenos a volar, de nuevo ha decepcado en las redes. ahora vamos a ir por la parte de la parte de la parte de la parte de la parte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para atrás! ¡Gracias! 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 ¡Supí, llenado aquí! ¡A lo ven el nivelito! ¡Ah, la suena que la suena se promete! ¡Gracias! ¡Ah, bueno, porque no pasa el telepicio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guamón! ¡Mal 않아, un trenzo! ¡Guamón! ¡Gracias! 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 Torero... ¡Gracias! ¡Hagotar! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡fight! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡F Leistung! ¡E Airl Senseval! ¡Vート! ¡F Yes! ¡Feliz! 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 ¡Para dos! ¡Vale, chicas, otra variante! ¡Vale, otra variante! El objetivo, todos llegan para allá, un punto. Hasta en más puntos que el equipo contrario. ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!